¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! Remix Es un proyecto que trata de capacitar a la gente localmente para crear el recurso humano necesario para el desarrollo de energías limpias. Remix 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 Parnamon Sabo Ceso Remix 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 He sido testigo del sacrificio que han hecho los muchachos aquí en la Costa Caribe para impulsar algo en beneficio de las comunidades para impulsar algo en beneficio de las comunidades y algo que para mí es muy importante que es la energía limpia. Sabo Ceso Remix 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 Y entonces el proyecto de Blue Energy viene a llenar los espacios vacíos. Remix 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 La iniciativa de Blue Energy y Matías Cray representa la única oportunidad para muchas comunidades de tener luz. Además, el de desarrollar sistemas de energía limpia para todo Nicaragua. Para nosotros en la comunidad de Monkey Point es bueno porque estamos usando energía sin tener que gastar ningún 5 ya después de tenerlo instalado. Y no tenemos que estar buscando combustibles para poner en la planta o en ningún tipo de máquinas para poder tener energía, sino que es nada más energía natural. Remix ¡Parnamon! ¡Samos eso! Remix 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 Soy Matías Craig de Blue Energy. Quiero agradecerles todo su apoyo en nuestra campaña para ganar el premio a la selección del público de héroes de CNN. El equipo completo de Blue Energy está trabajando todos los días para traer servicios de energía sostenible a algunas de las comunidades más aisladas de Nicaragua. Y la muestra de tu solidaridad con este esfuerzo me conmueve el corazón. La competencia por el premio de CNN es bastante fuerte y se necesita a que cada nicaragüense con acceso a una computadora, sea en casa, el trabajo, o en ciber, vote ahora hasta el 26 de noviembre para que seamos victoriosos. Grupos de votantes alrededor del mundo se están motivando para apoyar nuestra campaña y apoyar a Nicaragua, pero vos debes llevarlo a cabo. Juntos podemos ganar este premio y continuar trabajando juntos para mejorar la vida de tus hermanos costeños. Otra vez, gracias.